Es momento de comenzar con la buena música Ante ustedes vamos a ver Proyección de Pernet X ¿Cuántos años tiene la hegemonia venido al extrañado olímpico? En el 2015 con el suelo de Pataca Me había presentado desde aquel entonces Ahora les presentamos este proyecto humildemente Nos llamamos Proyección de Pernet X Los que ya me conocen y los que no, son amigos de hoy y siempre Vamos a hacer una noche inolvidable Vamos a pasar a Chindón Y ustedes, si me lo van a confirmar, me lo van a confirmar ¿Vale? Nos la vamos a pasar Chindón Que se escuche un grito con huevos Nosotros estamos con ustedes No, 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 no El señor es María Nos la vamos a pasar Chindón Por eso no, 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 no Tenemos音바, vamos a pasar Chindón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!